¿Te has comido la hamburguesa? Eh, sí. Me ha gustado mucho, la verdad. El toque picante y el de pata la naranja me ha encantado. ¿La has hecho tú? Nos has flipado, tío. Estábamos comiendo como cabrones ahí. ¿Ha probado la hamburguesa? No. ¿No? No la ha probado, hermano. ¡Pero en los muertos! Buenas a todos, soy Steve y ven aquí a Stick Foodie. Muchas gracias por estar viendo este vídeo. Hoy es un vídeo súper especial porque, como ya avisé por la historia y como también avisé por la Placita Amarilla, estoy por primera vez en Málaga con Smash Heroes. Aquí en el pecho tenemos nuestro puesto, tenemos un pedazo de evento organizado por la Placita Amarilla. Esta gente son unos cracks. Aparte, estuvimos en su podcast, que lo podéis ver ya sea en su podcast o en su canal de YouTube, y me han dicho, oye, ¿te vendrías a Málaga a hacer hamburguesas con Smash Heroes? Y yo dije, hombre, Smash Burger, Stick y Málaga debería estar. Además, ya dije una noticia en vídeos anteriores que Smash Heroes estaría en Málaga mes exacto todavía no te puedo decir porque tenemos que abrir Valencia, que es el 6 de septiembre. No sé si habrá llegado ya o estará por llegar, pero el 6 de septiembre está oficialmente abierto Smash Hero en Valencia, en calle Polo y Pelirón. Y vamos a liarla aquí. O sea, la idea es a ver cuántas Smash Burger puedo hacer en 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12 y media, 1 y media, 2 y media, 3 y media, 4 y media, 8 horas. Y, sobre todo, aquí van a venir mucho influencer, ya sea Spook en Honja, J. Almao, Darío, Marcos, toda esta gente. Y vamos a ver si les gusta o no, porque también es la primera vez que… Es que estoy nervioso, porque es la primera vez que, oficialmente, Smash Heroes va a estar cocinando aquí en Málaga. Así que vamos a ver su feedback, vamos a ver cómo sale el día. Y estoy muy contento porque estamos aquí en Fuengirola. Mira qué pedazo de castillo de Sohail. Y a ver si sale esto bien. Vamos para allá. La Smash que vamos a ver aquí dando a la gente que la pida, va a ser la Sweet Child, pero una versión de Festival. Cuesta más barata, obviamente, es un poquito de menos calentidad, pero para que se haga todo mucho más rápido y sea más eficiente para la gente que quiera tomarse, por eso, un par de copitas o una Coca de acero, pues, acompañe con una Sweet Child con mermelada de bacon, que hacemos nosotros, salsa de mi, que hacemos nosotros, doble queso y una carne, y con su pedazo de pan formando este pedazo de Smash Burger que te la puedes meter por el corazón. Y aquí, ya canelo. 3 3 6 5 It's 1 2 10 21 24 21 Y Bueno, son las 9 de la noche. Ha empezado ya el tema del podcast. Espera, ¿eh? Esto tiene copyright. Bueno, eso, que están con el podcast, así que vamos a parar un poquillo porque llevamos poquita smash, llevamos solamente unas 300 y algo en una horilla. Así que vamos a irnos a ver si encontramos a Dalmau porque lo he perdido. Lo vi hace una hora y ya no sé dónde está. No sé si sigue aquí o no, pero bueno, vamos a hallar un voltio por aquí, ¿no? Un roleo. Vamos a rolear. Como si fuéramos personas influencers, ¿no? Hola, estoy con... Daniel. ¿Y Daniel se ha comido hamburguesa? ¿Qué te ha parecido? La mejor hamburguesa de mis 20 años y lo que me queda de vida, seguramente. ¿Y no le he pagado, a que no? No. Bueno, te pides pagarle porque este hombre ha hecho la publicidad de todo el año ya. ¿Cómo te llamas? Marco. Y Marco, ¿y qué te parece la hamburguesa? Bueno, no hay palabras para decir lo que sabe esa hamburguesa. ¿Te ha gustado? Increíble. ¿Repetirías? Sí. De hecho, me iba a pedir otra, pero he dicho que como me pidas otra no os voy a reventar. Pero me iba a pedir otra, te lo juro. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Samuel. ¿Samuel? ¿Te has comido hamburguesa? Sí, increíble. De verdad. De las mejores hamburguesas que yo he probado en mi vida. Lo juro. Está que te caga, tío. Está que te caga. ¿Tú lo has probado? Sí. Sí. Pero está bien, bro. Recuerda, el plato y el buchero, acuérdalo. Es verdad, es verdad. ¿Una cerveza, algo? ¿Qué? ¿Una cerveza? No bebe, no bebe. No, yo cuando va a cero. Es verdad. Eso lo sabe. ¿Eso es mentira? Me lo juro. ¿Has comido cuánto? Cinco. ¿Es verdad que se ha comido cinco? Se ha comido cinco. Yo me he comido tres, cuatro. Y es verifico que él se ha comido cinco y yo no me he comido otra porque no me he comido el dinero. Gracias a vosotros, hoy voy a comer bien. Escúchame, es la primera vez que voy a firmar una c*** de amor. Pim. Pong. Con. Eh, sí. Me ha gustado mucho, la verdad. El toque picante y el de pato a la naranja me ha encantado. ¿Lo has hecho tú? Yo, pato a la naranja, ¿no? ¿Pato a la naranja no tenías? No. Pues eso me he comido otra cosa yo. Increíble. Este tío es un máquina. ¿Esto que es un vídeo para tu canal? Eh, eh, sí. Vale, pues escúchame. Por favor, tenéis que veros todo el mundo. Un vídeo que hagamos tú y yo corriendo detrás de un coche. Te lo juro, hace siete años él. Un Citroën. Un Citroën. ¿A ver quién corría más? ¿Un coche o él? Y yo con el coche de mi padre. Escúchame. Me he contado un chaval ahí y me dice, te sigo de declararte con Juan el vídeo del coche contra ti. Eres un puto. Un Oji. Un Oji. ¿Te acuerdas? Que en ese día te dije, me voy a mudar a Madrid. No vuelvo a salir. Verdad, verdad. Fue cuando dije el trabajo. Lo que es de vida, eh. Como yo que dejaste el McDonald's. Sí. Eh, fíjate, poco se abra. ¿Ya ha llegado, drogadicto? Este cabroncillo. Me ha... Me ha iniciado al ZZ, tío. ¿Y yo al ZZ? Llevo ya doscientas horas yo así. El ZZ juegazo. Un día jugamos juntos. Todo el día dice que al ZZ es otra mierda que me chupen la c***. ¿Porque me chupen ellos? No, que te chupen. Me he cortado. ¿Que te he cortado? ¿Pero se parece el gorro que te pone a la piscina? Bueno, te puedo ayudar el culo ahí. Nada. Me metes solo al Guille que le mola. ¿Qué? Y yo, pues no sabe, nos ha dado la p*** vida, tío. Bueno, a ver, yo realmente no he venido aquí a hablar contigo de la pureza. Ah, vale, vale. Realmente he venido a decirte, bueno, a darte la gracia. Porque tú sabes la cantidad de horas que he pasado viendo tus directos. Tío, que de verdad. Te juro que p***o DayZ. ¿Sí? Te lo juro que DayZ. El Project Zomboy. Es muy de zombi, ¿no? Tío, que yo vivo solo. Y te juro que le pongo vuestro directo, tío. Y te juro que las veces que me río contigo. Porque yo soy igual de gilipollas con Dalmau. Con este hombre de DayZ. Yo soy igual de gilipollas, tío. Y es que a veces he ido a reír. Y digo, tío, somos iguales, tío. Ahora estoy en modo rollo fan, ¿sabes? El fan de este hombre. Pero, tío, ¿qué? Se nota, tío. Cuando uno se lo pasa bien con su amigo, oír eso, se falta, tío. Y ahora, la muestra te da buena en la prueba. Tío, así, te lo juro, eh. Que no ha dado la p*** vida, está. Sí. Hemos dicho, en Andorra nos moló cuando la probábamos. Ah, verdad. Pero es que aquí ha estado mucho mejor. Y estaba yo pensando, tío, será por el contexto, seguro. Pero yo creo que de verdad nos ha molado más, tío. No sé si la hamburguesa concreta o la forma de hacerla aquí o qué. Pero nos ha flipado, tío. Estábamos comiendo como cabrones ahí. Te voy a pedir perdón. Vale. Porque yo grabé contigo el campero. ¿Verdad, c***o? Y nunca lo subí. ¿Y es que ha pasado con eso? ¿Sabes lo que ha pasado? El vídeo estaba todo desenfocado. Te lo juro, me grabé siete sitios de campero. Uno contigo. Claro. Veo el clip y está todo desenfocado, tío. Señores, ese archivo está en la web. ¿Vale? Es un archivo mágico que hicimos él y yo en Martírico. Pero tengo pensado, regrabar ese vídeo. Vale. Y meter ese momento y decir, fíjate tú, lo tonto que soy. Que me pongo a grabar después de tantos años y no grabo bien, j***o, eh. No va a sonar, hermano, ya ve tú. Pero el rato que echamos. Y lo segundo, ¿ha probado la burger? No. No. No la ha probado, hermano. No la ha probado, tío. No la ha probado. Y estoy envallado. Ahora, si quiero, cuando cante, la pruebo. Oye, ¿qué haces una mía, tío? Yo quiero probarla. Mira, me he cortado antes y haciendo una. Tonto, ¿sabes una de qué trabajo? Bueno, estoy aquí con otro invitado especial, con J del Mago. Hola, ¿qué tal? ¿Ha probado usted mi hamburguesa? Venga, hermano. ¿Y algo diferente? Me he comido dos. Están malísimas. Están asquerosas. Y me he comido dos. Ah, increíble, tío. ¿Eh? ¿Has visto los dedos que me he cortado? ¿Qué te ha pasado? Que me he cortado, tío. Hostia, lo veo en la ambulancia y me dice ¿qué haces tic en la ambulancia? Y os estará regalando hamburguesas a los de la ambulancia. Y no. ¡Hombre, Darío! Coño, Darío, venga aquí. Venga, la placita. Vuelta aquí en medio. ¿Cómo estás? Aquí para Telecinco. Estamos en Telecinco en directo con Ana Rosa Quintana. Ana Rosa, tengo que ir a Darío. ¿Habo una preguntita? Espera que hay un poco de… Dice que si el evento ha sido algo interesante para vosotros. Ha sido una experiencia nueva a la hora de hablar en público con tantísima gente que está escuchando a la vez. La verdad es que yo estaba tran estresado. Yo lo he visto en la historia. Pero, bro, pero cero nervios, eh. Venga. Venga, ya, ya, tío. Nooo. Me da un pico, bro. Sí. Os quiero. ¿Cómo? Bebete mi cerveza. Si me traes una cocodera cero, me la debo. Pero alcohol… Bueno, son las 12 y cuarto. Aquí nos quedan 2 horas y 45, hasta que cierre el evento, que termina a las 3 de la mañana. Yo por aquí tengo mi Smash Hero, que me he hecho. Y también le he hecho una al señor Serri. Pero con esta lleva un crujiente aquí de queso. No sé por qué me gusta el crujiente de queso. Debería tener una Smash Burger con crujiente de queso. Esto es lo que la gente se ha comido aquí. Y ahora toca, pues, probarlo nosotros, ¿no? La mermelada, receta original de Smash Hero y de la cocina con stick. Joder. Es verdad lo que dice la gente, ¿no? Está buena, ¿eh? Ya sabéis. Valencia, 6 de septiembre. Y Málaga, octubre, noviembre. Lo tendréis aquí físicamente. Enfrente del Centro Comercial Lari.